El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, confirmó en la tarde de este martes 7 de abril que el Instituto Nacional de Salud le reportó cuatro nuevos casos positivos de COVID-19 para el departamento de Córdoba. Así las cosas, se elevaría a siete el total de casos del nuevo coronavirus en este departamento, precisó el mandatario seccional. Los casos confirmados se ubican tres en el municipio de Montería y uno en Cienaga de Oro, detalló el Ministerio de Salud en su reporte diario. Los casos de Montería son una mujer de 28 años de edad, la cual está hospitalizada, un niño de tan solo seis años de edad que se encuentra hospitalizado y una mujer de 47 años que recibe atención médica en un centro asistencial. Para el caso de Cienaga de Oro, se trata de una adulta mayor de 74 años que está recibiendo asistencia en un centro médico. El nexo epidemiológico de estas personas se encuentra en estudio, indicó el Instituto Nacional de Salud.